¡Qué voces, eh! Bueno, continuamos. Lo hacemos con otra veterana ya. Ella es Sara Tendero. Un aplauso, por favor. Muy buenas. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. Relajadita, nerviosa. Un poquillo. Vas a semanas, ¿no? Unas semanas muy nerviosa, otras semanas... Sí, voy a... Depende del día, ¿no? ¿Le dices a los señores del jurado lo que nos vas a cantar? La canción de Último Vals de La Oreja de Banco. Sí. Pues nada, mucha suerte. El escenario es tuyo. Como casi siempre, cuando algo se muere, nace la nostalgia, buscando un corazón. Pero el miedo es raro, y aunque esté desordenado, es impermeable al dolor. La felicidad es un maquillaje, de sonrisa amable, desde que no estás. Siempre serás bienvenido a este lugar, a mi lista de objeciones, que no vas a olvidar. Como recordarte, sin mirar atrás, yo nunca olvidaré el último bar. Cuando todo acabe, y el silencio hable, solo tus pupilas sabrás que fue verdad. Y entre los cristales, pedacitos de esa tarde, donde comenzamos a soñar. La felicidad es un maquillaje, de sonrisa amable, desde que no estás. Siempre serás bienvenido a este lugar, a mi lista de objeciones, que no vas a olvidar. Como recordarte, sin mirar atrás, yo nunca olvidaré el último bar. Siempre serás bienvenido a este lugar, a mi lista de objeciones, que no vas a olvidar. Como recordarte, sin mirar atrás, nunca olvidaré el último bar. Gracias. Venga, Sara. ¡Uy! Gracias.